En plena temporada de lluvias y las intensas campañas sobre el ahorro del agua, el Ayuntamiento de Mérida permite el desperdicio de agua todos los días en el Parque Artículo 123 de La Plancha, terreno donde hace un año dio un concierto a la cantante colombiana Shakira. El sistema de riego por aspersión del camellón de la avenida y de las áreas verdes del Parque Artículo 123 están desajustadas desde hace varias semanas, lo que ocasiona que el agua que vierten también riegan el asfalto de la calle y el piso del parque. Largas hileras de agua corren hacia las coladeras y los encharcamientos en el concreto del parque son grandes espejos de agua limpia. Hace un año ese pequeño parque de la ciudad tenía una imagen renovada por la presentación de la colombiana Shakira en los terrenos de la plancha. Sin embargo, el interés por el cuidado del parque se esfumó y ahora luce muy diferente, con parte del equipamiento destruido, maleza alta y dos grandes baches que ocasionan inseguridad entre los conductores. Bancas rotas, basureros sin los recipientes de orgánico e inorgánico, maleza crecida en el camellón, paso peatonal con la pintura desaparecida por el tiempo, una rejilla pluvial hundida y un poste de alumbrado público derrumbado en un accidente de tránsito sin reponer son algunas deficiencias que lucen el parque. La información y las imágenes son de Joaquín Chancamal.